Hola, bienvenidos a Cloriarte. Hoy vamos a hacer un antifaz o máscara para carnaval. Los materiales que vamos a necesitar están detallados en la cajita de información del vídeo. Mira, es muy sencillo y muy fácil de hacer, pero muy vistosa. Vale tanto para chico como para chica. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues quédate conmigo que te lo cuento. Mira, voy a utilizar un hilo de algodón 100% de 1,5 milímetros de grosor aproximadamente y una aguja de 3 milímetros. Lo primero que vamos a hacer es un nudo deslizado y a continuación tantas cadenetas como necesitemos para la medida en la que vamos a realizar el antifaz. Te explico. Yo he hecho 70 cadenetas, que es una medida bastante estándar. Para calcular la medida que tú necesitas, porque evidentemente no es igual hacer un antifaz para un niño que para un adulto, la medida va a cambiar, lo que vamos a hacer es cerrar en círculo y vamos a marcar la mitad de este círculo más o menos. Aproximadamente vamos a calcular cuál es el medio y vamos a ponerle un marcador. Aquí más o menos sería la mitad de mi antifaz. Si quieres lo puedes calcular exactamente. Aquí donde he puesto el marcador es donde va a ir la nariz y en este lado de la derecha va un ojo y en este lado de la izquierda va otro ojo. Tú te colocas este círculo así en la cara y compruebas que la medida sea la que necesitas. Si tienes que hacer más cadenetas o menos, pues ya lo vas ajustando. Y una vez que tengas la medida justa, lo que vamos a hacer es un punto bajo por cada punto de cadeneta. Estoy llegando al final de esta vuelta y cierro con un punto deslizado. Nos queda algo como esto. Y aquí en el centro es donde cerraremos, ¿vale? Aquí van nuestros dos ojos. Vamos a hacer una vuelta más de puntos bajos, realizando un punto bajo por cada punto. Este es el último punto y cierro con un punto deslizado. Y ahora sí, vamos a calcular el centro exacto de este círculo que acabamos de formar. Vamos a contar en mi caso que he hecho 70 cadenetas, la mitad estaría justo en 35. Voy a contar desde este último punto que hemos hecho, el punto deslizado, 35 cadenetas. Y lo marco con un marcador. Este es el centro del antifaz. Unimos este punto con el primer punto que hicimos de cadeneta. Y tenemos justo dividido el antifaz en dos partes. Bueno, pues ahora vamos a trabajar esta vuelta teniendo en cuenta que tenemos que tener ya la medida exacta de la mitad del antifaz. Vamos a hacer un punto de cadeneta y en el mismo punto, un punto bajo. Ahora hacemos un punto medio alto y en el punto siguiente otro punto medio alto. Ahora realizamos 10 puntos altos. Hasta aquí vamos a hacerlo, tengas la medida que tengas del antifaz, siempre esto va a ir igual. Un punto bajo, dos puntos medio altos y 10 puntos altos. Justo en el otro extremo, en la otra mitad, va a ir en espejo, va a ir simétrico. Entonces, en el punto 35, que sería la mitad de mi antifaz, haríamos un punto bajo, dos puntos medio altos y otros 10 puntos altos. Que eso serían en total 13 puntos. Voy a contar desde el centro del antifaz, 13 puntos y lo marco con un marcador. Desde el marcador al centro, es donde voy a realizar los puntos que acabo de hacer ahora. Los 10 puntos altos, dos puntos medio altos y un punto bajo. Y estos puntos que quedan aquí, entre el marcador azul y el último punto alto que he hecho, son los que van a cambiar. Dependiendo de la medida que hayas elegido para tu antifaz, aquí vas a tener más o menos puntos. Yo tengo 9 puntos. Y en esos 9 puntos voy a realizar 2 puntos doble altos en cada punto. En total voy a hacer 18 puntos doble altos. Si la cantidad de puntos que tú tienes en tu antifaz no coincide con la mía, no pasa nada. Si por ejemplo te han quedado aquí en este huequito 5 puntos, pues tú realizas el doble de puntos doble altos. Es decir, 10 puntos doble altos. Si por el contrario tienes más puntos que yo, pues haces más cantidad de puntos doble altos. Este es el último punto doble altos que yo hago. En mi caso son 18 porque tengo 9 puntos entre el marcador azul y el punto alto que hicimos último. ¿Ves? Aquí tengo los grupitos de 2 puntos doble altos realizados. Y cuando llego a este marcador azul hago lo mismo que hemos hecho desde el principio, pero al revés porque estamos trabajando en el espejo. Es decir, hacemos ahora 10 puntos altos, después haremos 2 puntos medio altos y luego un punto bajo. Este es el último punto alto. Ahora hago un punto medio alto, otro punto medio alto y un punto bajo. Y me encuentro justo con el marcador que indica la mitad del antifaz. Así es como nos ha quedado. Bueno, pues ahora hacemos la otra mitad exactamente igual que hemos hecho esta. El primer punto que hacemos es un punto bajo. Como ahora tenemos la referencia de esta otra mitad es más fácil. Hacemos ahora un punto medio alto y otro punto medio alto. Y a continuación 10 puntos altos. Ahora no tengo que calcular los puntos doble altos que tengo que hacer, porque como ya los he hecho en este lado, sé que tengo que hacer 18 puntos doble altos tejiendo 2 puntos doble altos en cada punto hasta completar los 9 puntos que tenía. Y a partir de aquí ya solo me quedé. Y a partir de aquí ya solo me quedé hacer lo mismo que en la parte de abajo. 10 puntos altos, 2 puntos medio altos y un punto bajo. Y ya he completado esta vuelta. Cierro con un punto deslizado. Y así es como nos va quedando el antifaz. Ahora no necesitamos un marcador para saber exactamente cuál es la mitad del antifaz, con lo cual seguimos trabajando. La siguiente vuelta la vamos a realizar haciendo un punto de cadeneta y 3 puntos deslizados. En el siguiente punto hacemos un punto bajo, 3 puntos de cadeneta. En el siguiente hacemos un punto bajo y otros 3 puntos de cadeneta. Y vamos a hacer así todos estos puntos hasta llegar al primer grupito que teníamos de 2 puntos doble altos. Estos 2 puntos doble altos también los vamos a trabajar de la misma forma. ¿Vale? Justo hasta ahí. Fíjate bien en la imagen. Y ahora a partir de ahí hacemos 3 puntos de cadeneta. En el siguiente punto hacemos un punto alto. En el siguiente punto hacemos 2 puntos doble altos tejidos en el mismo punto. 3 puntos de cadeneta. Y en el siguiente punto 2 puntos doble altos tejidos en el mismo punto. En el siguiente punto hacemos un punto alto. Y mira, nos ha quedado ya aquí el piquito del antifaz. Hacemos ahora 3 puntos de cadeneta. Y en el siguiente punto 1 punto bajo. 3 puntos de cadeneta y 1 punto bajo. 3 puntos de cadeneta y 1 punto bajo. Y continuamos así hasta llegar casi hasta la mitad del antifaz. Mira, te explico. Vamos a contar desde el centro del antifaz 5 puntos. Y vamos a marcarlos. Así luego es más fácil identificarlos. Mira, vamos a mirar aquí. Justo están los 2 puntos bajos que marcan el centro. Este punto bajo es el primero de esta mitad. Desde ahí contamos los 5 puntos y justo ahí ponemos un marcador. Ay, que se me ha enganchado el ganchillo. Ya está. Lo colocamos aquí. Y dejamos estos 5 puntos para hacer puntos deslizados. Vamos a hacer hasta donde está el marcador tejiendo 3 puntos de cadeneta y 1 punto bajo. 3 puntos de cadeneta y 1 punto bajo. Este es el último punto bajo hasta llegar al marcador. Retiro el marcador y hago 5 puntos deslizados. Pues ya tengo la mitad del antifaz. Ahora vamos a hacer lo mismo en la otra mitad. Entonces comenzamos haciendo 5 puntos deslizados. Y en el punto siguiente hacemos 1 punto bajo y 3 puntos de cadeneta. 1 punto bajo y 3 puntos de cadeneta. Lo vamos a trabajar igual que hemos hecho en la otra mitad. Entonces para identificar exactamente donde vamos a hacer el piquito del antifaz nos colocamos aquí en el primer punto doble alto que hicimos. Y ponemos un marcador. A partir de este punto desde el marcador tenemos que contar 4 que son los que van a formar el piquito. Y en este cuarto colocamos el marcador. Para saber que entre medias de donde están estos dos marcadores es donde tenemos que trabajar el piquito este que hicimos aquí en este otro lado. Para hacerlo en la misma posición. Entonces voy a trabajar 3 puntos de cadeneta y 1 punto bajo hasta llegar a ese marcador. Aquí ya me encuentro con él. Lo retiramos y hacemos 3 puntos de cadeneta. 1 punto alto en el siguiente punto. 2 puntos doble alto tejidos en el mismo punto. 2 puntos doble alto tejidos en el mismo punto. 3 puntos de cadeneta. 2 puntos doble alto tejidos en el mismo punto. y un punto alto. Así ya tengo formado el otro pico. Hacemos 3 puntos de cadeneta, retiramos este marcador y continuamos haciendo 3 puntos de cadeneta y un punto bajo hasta llegar casi al final. Acuérdate que tenemos que dejar 3 puntos deslizados igual que hicimos al principio. Entonces justo antes de llegar al final, cuando queden 3 puntos pendientes de realizar, hacemos 3 puntos deslizados. Cierro con un punto deslizado y cortamos esta cola de hilo. Y así es como nos va quedando. Lo único que nos falta es cerrar el centro. Vamos a ajustarlo de esta forma y lo vamos a coser. Voy a ayudarme de un marcador a marcar el centro y voy a coserlo 2 puntos hacia la derecha y otros 2 puntos a la izquierda. Voy a cerrar como 4 puntos el antifaz. Esto es donde va justo en la nariz. Si prefieres que esta anchura sea un poquito más grande, puedes coser más puntos o incluso dejarlo más estrecho cosiendo 2 puntos solamente o 1 de unión. Yo creo que 4 puntos es una medida bastante estándar. Aquí estoy terminando de coserlo. Esconderé esta cola de hilo y así es como nos queda el antifaz. Nos falta coserle unas cintas para poderlo colocar. Si quieres, también puedes realizar un cordoncillo o una tira de cadenetas y coserlo aquí en esta posición. Y ya está. Una vez que tengo cosido la cinta, el antifaz está acabado. Ahora viene la decoración. Como siempre, a tu gusto. Yo he elegido unas lentejuelas que tengo de colores porque me parece que es lo más apropiado para carnaval, pero puedes coser avalorios, botones, trocitos de fieltro. Si quieres que además el antifaz quede un poquito más rígido, recorta un trocito de fieltro con la forma del antifaz y cóselo en la parte trasera. Yo le he colocado simplemente estas lentejuelas sencillas, de esta forma. Pero si quieres puedes darle un poco más de color. Por ejemplo, yo tengo aquí este otro que he realizado en tonos amarillos con lentejuelas de muchos colores. Lo he colocado de forma simétrica y queda diferente, pero muy bonito también. Pues espero que te haya gustado esta idea. Si es así, dale a me gusta. Si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal. Sígueme en mis redes sociales. Allí te cuento muchas cosas interesantes y hay contenidos especiales. Además, tenemos un grupo privado de Facebook. ¡Te esperamos! Enlace directo en la cajita de información del vídeo para entrar. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!